Quiero leerle esta noticia, a ver cómo se le queda a usted el cuerpo. Dice, el Tribunal de Cuentas denuncia que Sanidad perdió el rastro, atención, de 30 millones de mascarillas. ¿Cómo se puede perder el rastro de 30 millones de mascarillas? Y si pierden el rastro, ¿por qué no han perdido el rastro del dinero que se pagaron esas mascarillas? Y se devuelven. A ver, aquí hay presunciones, hay situaciones que, sinceramente, Jesús Ángel, lo de Illa, por ejemplo, las compras de tantos, esas compras que se llamaban fake, de esas empresas que no tenían prácticamente capital social, que no habían hecho facturación años atrás prácticamente, que no tenían empleados, que no tenían siquiera ni domicilio conocido para recibir contratos de cientos de millones, aprovechando la laxitud por la urgencia de tener material por motivo de la pandemia. Eso es inmoral de un nivel, de una inmoralidad absoluta. Pero bueno, es que resulta que un personaje que está ahí sin dar las explicaciones suficientes es el principal bastión, el único que le queda a Pedro Sánchez, por lo menos para intentar ganar unas elecciones en algún lado que se ida en Cataluña. Veremos si se la gana o al final le adelanta a Puigdemont, que todo podría ser. Es una... Y una pregunta, ¿cómo, viendo este escándalo de una corrupción masiva de la pandemia, hablan hasta de 25.000 millones de euros en sobrecostes, en mordidas, en comisiones? ¿Puede todavía estar la gente, por ejemplo, las vascongadas, o en Cataluña va a ganar las elecciones del Partido Socialista? ¿Hasta qué punto está apoderida, por ejemplo, la sociedad catalana? Porque es que no ve lo que esta gente representa, lo que ha hecho el señor Illa, presuntamente. Bueno, yo creo que en general en España, a ver, yo creo que hubo un error de libro que seguirá. O sea, si hay otras elecciones ese error va a seguir. Es decir, un error de libro para no barrer, porque se barrió el Partido Popular. Y Vox, que creció mucho también en las elecciones del 28M, dos meses después, menos de dos meses después, pues pasó lo que pasó. Claro, ojo, con un porcentaje inusual de voto por correo, que curiosamente Tezanos dijo que el voto por correo había sido extraordinariamente favorable para la izquierda. Dices, ¿y por qué esa gran diferencia del presidente de la voto por correo? Yo no lo entiendo, pero ahí está, lo dijo Tezanos. No nos lo inventamos nosotros, pero con una diferencia brutal. Con lo cual, bueno, y hubo un voto por correo exponencial. Yo ahí, ¿qué queréis que os diga? Sinceramente creo que España, en este momento, yo creo que es una democracia acogida con alfileres. O sea, estamos a medio camino, digamos, entre una democracia y una república bananera, ¿no? Y esto es impresentable, o sea, esto no puede ser. Lo estamos viendo cotidianamente, cosas que son absolutamente escandalosas. Muchas se tapan. Oiga, ¿cuántas cosas han pasado de lo que ha pasado en Andalucía, que lo que se ha condenado es la mitad de la mitad de la mitad? O sea, ¿cuántos sumarios han caducado porque al juez se le ha pasado, o a la juez de turno se le ha pasado el periodo, el tiempo hasta que han caducado? Esto es impresentable, señor Sánchez. Quiero decir, Jesús Ángeles, que estamos viviendo en un país que el que piense que puede ser hombre, somos así, somos peculiares. No, 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 no. Esto no se puede llamar una democracia realmente. O sea, sí, podemos hablar a qué opinamos libremente, usted y yo, tal, que nos cuesta, ¿eh? Que tiene su precio, como usted bien sabe. Usted es una persona libre, un alma libre, ¿no? Y tiene su precio. Pero, bueno, podemos hablar sin que nos venga la patrulla, aunque nos pueden, aunque lo digo, tiene su precio. Pero, bueno, lo que me refiero es que no podemos… A mí es una situación absolutamente escandalosa lo que está pasando en España y no vale con decir, ahora te doy una mayoría absoluta, como le pasó a Rajoy, que se la dieron para que cambiara todo y le diera la vuelta a todos estos disparates y esta barbaridad como un calcetín y simplemente se quedó ahí, pues, dejando que poco menos, pues, que todo fuera igual que iba. Es decir, yo no creo que… Bueno, igual que iba, en fin, es verdad que son mejores gestores. Aunque yo tengo una cosa, Jesús, que la salida de la crisis, la salida real de la crisis… Tengo que haber cortado, Fernando, que tenemos que ir a publicidad. Es verdad que me he enrollado demasiado. Perdón, perdonad y… Nada, está usted perdonado. Como siempre, un fuerte abrazo y cuídese mucho. Un fuerte abrazo para todos.